¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando en este jueves inicio de transmisiones Los saludamos con mucho gusto el día de hoy en este jueves nublado aquí en el puerto Agradable por cierto, pero lo que no está agradable es desafortunadamente el incidente que ocurrió a un turista aquí justamente donde nos encontramos que es en la Cueva del Diablo ubicada en el Paseo Clausen y es que desafortunadamente pues ante las lluvias registradas el día de ayer y las fuertes rechas de viento pues una roca desprendió de este cerro de la nevería desafortunadamente golpeando a una persona, afortunadamente pues esta persona se encuentra estable fue atendida inmediatamente, pero bueno la noticia es que pues esta zona como estamos viendo aquí en las imágenes que nos lleva nuestro compañero Alberto Aguilar al cual saludo con mucho gusto el famoso Betorras, pues esta zona quedó como zona de riesgo o al menos en estos momentos está en zona de riesgo hasta que pues de cierta manera se controle un poquito el tema de las condiciones climatológicas por el hecho del desprendimiento de rocas que pues este cerro la nevería así como este cerro todos los cerros por ejemplo les comento el Paseo del Centenario también en esos cerros desprenden rocas también e inclusive ha tenido que taparse vialidades en anteriores ocasiones y pues en esta ocasión el gobierno encabezado por el alcalde Edgar González Atarain pues han decidido colocar esta lona como precaución principalmente al turismo como una zona de riesgo el cual pues no está permitido el pase está acordonada el área como estamos viendo con esta cinta roja de peligro para que las personas que nos están acompañando en esta transmisión pues piénsela un poquito al menos como consejo en estos momentos el cual pues todavía como podemos apreciar inclusive aquí de vista pues si vemos algunas piedras rocas todavía un poco flojas hay que evitar pues algún incidente mayor por ahí bromeaba una persona que pasaba por esta zona en una pulmonía nos dijo que si estaba acordonada porque se había aparecido el diablo no, no nada de eso sí pues como les comento fue por este incidente que se registró el día el día de ayer y pues a toda la gente que nos está acompañando decirles tome, tome sus precauciones el tema del clima pues sabemos que es incierto de repente el día de ayer por ejemplo esta tormenta fuerte que nos cayó en el puerto pues era porque ni siquiera estaba programada, no estaba identificada, no había pronóstico pero hay que recordar que estamos en temporada de huracanes y el tema de las lluvias en cualquier momento pueden venir aquí al puerto de Mazatlán así que señores que nos ven sean turistas, sean locales si ustedes gustan de tomarse las fotografías aquí en la cueva del diablo o simplemente estacionan sus vehículos digo también como consejo cerca de lo que son los cerros donde se desprenden o donde se ve que haya rocas mejor piénsela, piénsela un poquito más porque pues puede pasar un accidente mayor afortunadamente pues este que les comentamos no fue a mayores se hubo una buena respuesta por parte de las autoridades principalmente protección civil y elementos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios y no hubo pues nada, nada que lamentar solamente pues esa herida pero bueno al final, al final de cuentas esta zona se encuentra de esta manera y seguramente habrá días para que pues se desacordone esta zona principalmente y la gente, los turistas puedan de nueva cuenta ingresar a tomarse la fotografía de verdad señores hay que hacer caso de esto que estamos observando de estas áreas porque muchas veces se nos hace fácil Alberto no me va a dejar mentir porque nos ha tocado ver a muchos turistas principalmente son ellos que de repente pues dicen no pues es que está fácil la pasada me voy por abajo simplemente levanto las cintas o algo pero no se trata de eso no se trata de eso señores hay que crear conciencia hay que pues respetar lo que son las indicaciones y por supuesto el tema del reglamento que en estos momentos está colocado aquí en esta zona precaución precaución señores y hay que estar muy al pendiente de la información por supuesto a través de que pasa en Mazatlán nos invito para que en punto a las 14 horas 2 de la tarde a través del 88.9 no se pierdan el noticiero radiofónico y a la 1 de la tarde las noticias en línea con nuestro director Roberto Zunamezquita donde les estará dando lo mejor de la información local estatal nacional internacional política absolutamente de todo ahí lo van a poder encontrar en punto de la 1 de la tarde con esto nos vamos a despedir muchas gracias por acompañarnos Alberto Aguilar Julio Soriano continuamos con más a través de que pasa en Mazatlán potencializa tu marca con nosotros que pasa en Mazatlán somos líderes en el mercado con nuestro portal de noticias realizamos transmisiones especiales y tenemos las mejores columnas informativas somos el mejor noticiero radiofónico del sur de Sinaloa tenemos lo mejor del espectáculo entretenimiento y acontecer deportivo estos son algunos de nuestros patrocinadores no la pienses más y anúnciate con nosotros llámanos al 6699 1879-1879-88 o al 6699-9366-38 potencializa tu marca de ya con que pasa en Mazatlán Crematorio Huellitas con Alas nace de la necesidad de contar con un servicio legal y digno para agradecer a ese gran amigo por el tiempo y la vida compartidos con más de 8 años siendo líderes en cuidados posteriores para mascotas hemos tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 familias en el difícil momento del adiós porque sabemos el lugar tan especial que tiene en tu corazón en cualquiera de nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio y Mazatlán encontrarás instalaciones especialmente diseñadas para brindarte la certeza y tranquilidad que necesitas en el momento final Crematorio Huellitas con Alas garantía de calidad y calidez El día de hoy estamos aperturando la séptima estación red petróleo en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa aquí en la estación El Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular ultra y diésel ofrecemos lo que es el token cash el porcentaje que nos corresponde así como el IT gas para los vehículos automotriz así mismo ofrecemos lo que es el área de baños ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema le damos todo el acceso para pasar a bañarse adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el avia diésel estamos comunicados aquí en avenida Colosio número 18900 en colonia Flores Magón bienvenido los esperamos aquí en gasolinera Red Petróil Estación Conchi Si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la Mazatlán app una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa a la app haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por 3 segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste gobierno de Mazatlán ¿Qué pasa en Mazatlán? presentó